Ay amores, no sé si me queda este filtro, pero me gusta por el diseño de este lado del cachetote No sé, creo que sí me gusta, me gusta, parece algo árabe, ¿no? O sea, parece algo árabe Hola bebés, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches si vives en otro lado de México o del mundo Buenas noches Buenos días, alegría, buenos días señor sol Hola Estoy todavía analizando mi filtro, es que ya no lo puedo cambiar, ya no lo puedo cambiar Y así hay cosas en la vida que uno no puede cambiar, amores, de eso vengo a hablarles a ustedes Que tenemos que aprender a enamorarnos responsablemente de Dios, de la vida, de todo lo que nos inspira De todo lo que nos llena como persona Hay que aprender a enamorarse y hay que aprender a asumir responsabilidades en todos sentidos, mis amores No me gustó el filtro, ¿qué voy a hacer? No me gustó el filtro, amores, no me gustó Miren, me veo bien ojerosa, no me gustó, no me gustó, chiquillos hermosos, no me gustó David, Oli, Alejandro, dice buenos días, buenos días señor sol, Oli, buenos días corazones de melores Yo estoy segura que nos van a conectar todos ahorita, pero pues más tarde tal vez Vean este video Y así, amores, hay que ser responsables hasta para enamorarse y luego no hay que enamorarse de cualquiera Hay que esperar a una persona que nos llene emocionalmente, físicamente y literalmente emocionadas Bien literúrgicamente esa persona Es que no sabría cómo decirles, a veces nos conformamos con cualquier cosita que no merecemos, ¿verdad? Que no merecemos y hay que esmerarse por tener lo que uno merece O sea, la pareja que tenemos es lo que sentimos hacia nosotros mismos El amor que sentimos hacia nosotros mismos Y por ello hay que aprender a elegir bien a nuestra pareja ¿Sigue sin gustarme el filtro? No sé, no sé ¿Ustedes cómo me ven con ese filtro? Díganme la verdad Porque yo ya saben que no me maquillo y me da más, ¿cómo te diré? Más acceso rápido los filtros a verme mejorcita, entre comillas Porque la verdad es que creo que hubiera quitado el filtro y me hubiera visto mejor Dice, pásame tu número de cuenta, bebé De cuenta, mi número de cuenta, mi tarjeta bancaria O sea, mi tarjeta bancaria o como amor O sea, como, 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 como Dice la amiguita, te saludo desde mi trabajo aquí en Morelia ¡Holi! Ya quiero una Morelia, ya quiero una Morelia Mi hermano apenas ayer regresó de Morelia Me dijo, voy a Morelia a tal hotel Está barato Y yo, ay, gracias Pero faltó el consejo y, no, la sugerencia y el dinero, ¿no? Dice, hola, saludo desde Guanajuato Vente a conocer acá Sí, tengo ganas de ir a Guanajuato también, amor Edris, Oli, ¿cómo estás, corazón? Buenos días, señor Sol Buenos días, ¿cómo me veo con ese filtro? Yo siento que me veo mal, o sea, yo literal siento que me veo mal Siento que no me, no me queda, no me queda Amores, yo una vez me enamoré Les voy a decir una cosa Yo enamorada soy bien, soy bien linda, bien tierna Bien, bien, amo su inocencia 17 años Dice, el dinero sobre todo, dice Isa El dinero es lo que importa, es lo que muere al mundo Ay, no, la verdad que sí importa mucho la estabilidad económica Dentro de una relación, amores Sí importa, sí importa Y no importa cuántas personas crean lo contrario Pero sí importa, económicamente estable debe de ser un hombre Para poder solventar los gustos de la señorita O la persona con la que ande Sí importa, lo económico sí importa, amores Yo no entiendo cómo hay personas que comen taquitos de amor No, no, yo no me lleno con eso Yo no me lleno con taquitos de amor Eh, pareces arqueta Viva, viva, viva las arquetas No, sí, pues, no me gusta, no me gusta Y lo puse y yo no sabía que me iba a ver como No sé, como rara Dice, hola, bendiciones para ti Oli Ayer me mandó, les voy a contar una chisma Les voy a contar una chisma Mejor me pongo el cabello así para verme bien emo Les voy a contar una chisma, así Mmm Señorita Piensa bien si haces amar del verdadero Si él te ama solamente quiere tu Corazoncito, ¿verdad? Tu físico, amor Para no llenar tan feo Eh, dice Hola, hermosa bebé Oli Les quiero decir Ayer me mandó un mensaje un sujeto Cuyo nombre no voy a decir Pero es un seguidor mío Y pues me dice Mayelis ¿Qué es lo que quieres para que te cases conmigo? Primeramente que tengas 30 años menos que yo Porque el señor tiene literal Tiene 60 y algo O sea, ya tiene 60 años Y yo, amor, soy fiel creyente Que en el amor no hay edad No hay edad Pero amor ¿Me quieres dejar la herencia o qué? O sea Daniel, saludos de Veracruz, hermosa Saluditos, corazón de melón Dice, sí importa mucho la verdad ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Una mujer no puede comer taquitos de amor A mí me gustan los taquitos de barbacoa Los taquitos de bistec Pero taquitos de amor no me gustan No me gustan No me llenan O sea, no me llenan Ni menos sin una coquita fría Dice, guakis Un viejito Me van a desmonetizar este video Todo por lo que estás diciendo Ay, no ¿Qué te cuento? Pues sí Era un señor O sea, señor, ya No, amores Yo no quiero Yo no quiero ese tipo de amores Y saludas Desde Perú Saludos Y me dijo pues el señor de 60 años Me dijo que me casara con él Y que me iba a dar todo lo que me merezco Ay, amor De verdad Todo lo que me merezco Ay, amor Primero era Desde la intención se ve desde los pretendientes Los pretendientes deben de tener Para poder Después en el noviazgo Uno comprobar que sí te van a dar lo que mereces Pero no, amor No, no puedo creerlo Y él me dijo Mayeles, escúchate conmigo Y yo en primera no creo en el matrimonio Y no porque ya me haya casado No, o sea O sea, que alguna vez me haya casado No, no me he casado nunca Y la verdad no quiero hacerlo Porque yo creo que Cuando tome las decisiones Para toda la vida Y me dijo que me casara con él Y así que Ay, no Y luego no me gusta cuando son cristianos Y dicen Dios me reveló Que te tienes que casar conmigo Amor, dejen de blasfemar O sea, dejen de blasfemar Dejen de inventar tantas cosas Yo siento que se los va a llevar el diablo En la noche Por estar inventando tantas tonterías Sobre que Dios me habló Y me dijo que te ibas a casar conmigo Así me han llegado tantos Como yo soy cristiana evangélica Aunque no se note Me han llegado tanta gente cristiana Diciéndome que Dice Hola Oli Dice Cásate Invítame a la boda Ay, no Misiela Yo no me quiero casarse No, señor Yo no me casaré Así le digo al cura Y así le digo al juez No No me quiero casar No, hombre ¿Para qué? ¿Para qué? Para que las tengan luego ahí sin Mira, ya ven el filtro Para que las tengan luego ahí sin comer Sin vestir Sin salir Sin ningún tipo de ¿Cómo se lo podría decir? Bonificación de sacrificio Ay, no Muchas gracias Muchos thank you No tengo ningún apuro de hacerle de comer a la gente gratis Ni lavar gratis Ni ¿Cómo te diré? Ni estar haciendo lonche a las 5 de la mañana No, gracias Eso no me gusta Dice Hola Oli Soy la hermana de Maya Síganme Sigan a Eiza Por favor Sigan a Eiza Por favor Niños Yo sé que más tarde van a ver ese videito Así que sigan a Eiza Está comentando aquí Eiza es fiel creyente que El amor y el dinero van de la mano El amor y el dinero van de la mano Una cosa no puede ir separada de la otra ¿Por qué? Porque cuando el hambre entra por la puerta El amor sale por la ventana Es lo único que les puedo decir Niños trabajen mucho Y niñas trabajen mucho Por si el niño le sale flojito Y no les quiere dar ni para comer Ustedes tengan un solvento económico Porque ahorita los jóvenes de ahora No quieren hacer nada No quieren hacer nada Antes los hombres eran bien trabajadores Antes los hombres salían por el pan de cada día Y ahorita ya nada Dice Sigan solteras Ya habrá tiempo Ya habrá tiempo Y si no lo hay Pues qué bueno O sea Tampoco es obligatorio casarse Amor Tampoco es obligatorio estar con alguien Tampoco es a fuerzas Estar atada a una persona No O sea No No Yo fui el creyente De que cuando tiene que ser Será Y si no se da nunca Pues no era de Dios Hay cosas que no vienen de Dios Hay cosas que uno dice Ay es que Te vas a quedar soltera toda la vida ¿Quién te va a cuidar cuando seas anciana? Amor Amor Miren Yo les quiero decir algo Hay gente malagradecida Hay gente que Que puedes estar toda la vida con ellos Y te van a tratar De lo peorcito cuando ya no los sirvas Así es esto Es como cuestión nada más De darte cuenta que No todo en la vida es una pareja Y no todo en la vida son hijos Y no todo en la vida es sacrificarte Por alguien más Es lo único que les puedo decir En cuestión de amor Mejor cásate conmigo hermosa Yo soy humilde y trabajadora Amor Yo no quiero uno humilde Yo quiero uno que presuma Y que tenga Yo quiero alguien así Dice paciencia Claro la paciencia es una virtud Dice sigue soltera todavía Carlos Oli ¿Cómo estás bebé? Espero que estés bien Miren Ando bien árabe Ando bien árabe Con mis tatuajes falsos Falsos De maquillaje Se ve bonito en la mano Se ve bonito Miren me ven No me ven No me ven No me ven Así es esto amores Así es la vida Dice Quiero uno que tenga billetes Ay quiero uno que se esmere Uno que me diga Ay Mayelis Toma Aquí tienes Una transferencia De unos diez mil pesos Ten Mayelis Para que te compres garras Para que te compres garras Ten Mayelis Cómprate esto Ten Mayelis Cómprate lo otro Ay esos son los que sirven amores Esos son los buenos No Que voy a querer Alguien que no me dé Ni para un chicle No Una vez fue una cita Les quiero contar Otra anécdota Ya estoy traumada Yo siento que ya Me traumaron Muchos que No han sido Han sido humildes Y trabajadores Muchos que han sido Humildes Y trabajadores Y codos Y viciosos Una vez fue una cita No es mentira Y en la cita Ni siquiera Un agua Me invitó El muchacho Y quiero recalcar Que el interesado Era él O sea No era yo Amores No era yo Y ni un agua Me invitó O sea Ni un agua Me invitó Y que vergüenza Yo la verdad Si fuera hombre Yo me esmeraría Para conquistar A la chica Que me interese O sea Yo movería Esto Movería Lo otro Y yo la verdad Yo estaría Súper ¿Cómo se lo puede decir? Activa Para conquistar A la persona Que me gustara Y hay hombres Que no son así Yo te prego Presumir Que tengo todo Quiero casarme contigo Tengo billete De todo Ay amor Esos son los primeros Que no tienen nada A mí Dime Mayelis Pásame tu número De cuenta Y te deposito Ahorita algo Pero no Amores No Ustedes No 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 Así No Amor Así No A mí Dime Mayelis Pásame tu número De cuenta Para mostrarte Cuántos Te voy a querer Linda princesa De Brasil Ay Corazón de melón Gracias por estar aquí Desde México Yo sé que está feo Mi filtro Yo sé Yo sé Yo sé Que no me hizo No me hizo el favor No me hizo el favor Sí yo El filtro Caray No sé por qué No sé por qué Elegí este filtro Pero sí amores La verdad es que Creo que los hombres De ahora No se esmeran Por conquistar a una mujer En detalles Ya los hombres quieren recibir chocolates Por favor Por favor Amor Necesito Algo que sea firme En todo esto Y así son varios Así son varios Por eso les digo Niños Hay que enamorarse Responsablemente Enamórense responsablemente De una persona Que realmente los quiera Y una persona Que se esmere por ustedes Amores Cuídense mucho Pórtenseme bien Dice Mañana pásame Tu depósito Que te quiero mucho Si escuchaste bien Pásame tu número De cuenta Depósito Para depositarte Dice Dani Ay Mándame un mensaje Amor Pásame tu número De cuenta Y yo te voy a pasar Mi número de cuenta A ver si es cierto Amores A ver si es cierto Cuídense mucho Bebé Si pórtenseme bien Enamórense con responsabilidad Y sobre todo Cuando ya tengan una persona Sean fieles Yo soy una mujer Muy fiel Muy fiel Cuídense mucho Bebé